La tragedia en Florida por el edificio de 12 pisos que colapsó el pasado 24 de junio sigue inquietando a los habitantes pues tras varios días de trabajos en Surfside por parte de los rescatistas hasta el momento han reportado 11 muertos mientras que son 150 personas que se encuentran desaparecidas. Afortunadamente las autoridades han dado a conocer que son 136 individuos a los que han logrado rescatar con vida. Las labores para los socorristas en los escombros de los 55 apartamentos han sido difíciles pues se ha trabajado entre altas temperaturas y humedad. Por otra parte el jefe de bomberos Andy Álvarez se aferra a localizar más sobrevivientes ya que han dicho que dentro de los escombros hay huecos donde podría estar más gente. Entre los fallecidos están registrados una pareja de viejitos con casi 60 años de casados identificados como Gladys de 79 años y Anthony Lozano de 83 de origen cubano quienes vivían en el condominio 903 y fallecieron juntos mientras dormían pues quedaron sepultados. Otra de las víctimas fue identificada como Luis Bermúdez un joven de apenas 26 años originario de Puerto Rico por lo que su padre dedicó un conmovedor mensaje por medio de las redes sociales a quien llamaba de cariño Miluillo en donde asegura que aún no lo podía creer. Hasta el momento han recaudado 1.6 millones de dólares para los sobrevivientes que se han quedado sin hogar y sin nada mientras que de manera preliminar aseguran que el derrumbe se dio por fallas estructurales que probablemente estuvieron durante 40 años. El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que visitará la zona afectada en los próximos días para poder colaborar con los daños humanos. Informo para el sistema de noticias esteve libertad Anaís Mireles.